¡Hola, hola, hola, chicos! Bueno, me morí. Hoy día vamos a hablar sobre Catacumba de Nava. ¿En qué consiste y para qué nos sirve? Bueno, Catacumba de Nava es un calabozo donde podemos entrar con esta llave, llave de la Catacumba de Nava, ¿vale? Y nos sirve para varias cositas. Una, si es que somos 95 en adelante, podemos entrar a juntar experiencia. Dos, si están P.K.A. sobre, o sea, bajo 10K de P.K.A., o sea, 10.000 de P.K.A., pueden entrar ahí y bajar P.K.A. tranquilos. Y un consejo con eso, si van a bajar P.K.A. ahí, les recomiendo irse a un canal que no sea tan transcurrido. Transcurrido, para que así cuando salgan del calabozo no lo estén esperando y los maten, ¿vale? Recuerden eso. ¿Qué más? ¿De qué nos sirve? Si entramos ahí, podemos dropear armas 98, Zed 98, Esencias de Brossian, Cubo de la Suerte Sagrado, Cristal Fleta Brillante o Armas Nivel 100. Cualquiera de esas tres cositas, podemos dropear ahí, ¿vale? Entonces, ¿de qué nos sirve? Una, dropear, para hacer lo que ustedes quieran con el drop. Por ejemplo, encantar y hacer rocas AC, encantar y vender, encantar y sacar opciones y vender, venderlos al BC sin encantar o sin opciones. O venderlos al NPC y así juntar carats sin molestar a nadie, sin esperar, sin nada, ¿vale? Las armas AC son bastante más caras en el NPC porque valen 400 y algo, 1000 de carats. Así que es buena opción si es que lo tienen pensado. Vale, llegamos a esta entradita que está al fondo del mapa. Está por cerca de la salida de Heiristum que está por aquí, si no me equivoco, del mapa. Estamos acá en Catacumba de Nava. Vale, llegamos aquí y entramos. Este galasfoboso tiene una restricción de nivel 95. Entonces, si eres de nivel 95 o superior, puedes entrar. Si no, si eres de nivel 94 o menor, no puedes entrar, lamentablemente. Vale, ¿qué bichos nos vamos a encontrar aquí? Nos vamos a encontrar ratas, las ratas comunes, que son estas de aquí. ¿Qué sueltan estas? Pueden soltar varias cositas, entre ellas armas nivel 98. Vale, voy ya a... Tienen pergamino encantamiento, cubo de la suerte. Eh, ¿qué más? Tienen carat, pociones de HP, DMP, minerales. Y demás cositas minerales para creación de objetos y demás. Si les suelta algún arma, sería genial. Si no, pues les sirve para levear o bajar PK, todo esto. Estas ratas son las que cuidan las puertas principales antes de un boss. ¿Qué boss puede salir ahora? Quizás que salga el de acá. No salió. Es el otro, que nos tira esencia de brosian. Eh, Z98, o parte del Z98. Y, eh, cubo de la suerte sagrado. El cubo de la suerte sagrado nos sirve un montón, ya que tenemos dos funciones. Una que es venderlo. En BC. O también, eh, podemos abrirlo. Que nos da un montón de cositas. Puede dar, eh, Zcatch del Zoscuro. Eh, nos dan SS de brosian. Eh, rocas antiguas. Eh, rocas AC. Eh, ¿qué más nos dan? A ver si hago una memoria. Bueno, pues les voy a activar mejor el bot. A ver si puedo activarlo. Sí. Eh, ¿qué más nos dan? Nos dan, nos dan, nos dan, nos dan... Eh, pergaminos. Nos dan... Estos pergaminos de honor. Que son para tener más RP. Y... Varias cositas más. Si les interesan... Hay un video de... Del Calci. O creo que era. O no, del otro. Tiene un canal. Tiene una lista. Con todo lo que puede votar el... El cubo. Así que si les interesa saber... ¿Qué es lo que voten? ¿Qué es lo que voten? Yo les busco el video y se lo dejo en la descripción. Así que... Ténganlo en cuenta. Va a estar en la descripción. Este boss... Dura un montón. Así que vamos a apurar los trámites. Vamos a apurar los trámites. Y ojalá que... Fuera antes de los 5 minutos del video. Bueno, ya no duró. Ya no murió antes de los 5 minutos. Así que... Ojalá... Se mueran. Luego. Para así... Hacer un video cortito. Y mostrarles que... Lo que les puede votar. Así que vamos a estar... Activando todo. Para pegarle rápido. Y listo. Sacar la mascota incluso. Para tener un poquito más de poder. Y vamos a esperar a que muera. ¿De qué otra cosa nos sirve venir aquí? Juntar el drop. Hacer roquitas AC. Juntar las armas cienches que no tienen opción buena. Y... Encantarlas para sacar rocas brillantes. Rocas antiguas brillantes. Y también se pueden vender. Por si acaso. Aquí todo es negocio. Así que todo se puede vender chicos. ¿Qué otra cosa? Eh... Quiero hacer otro video. De otro lugar. Donde pueden dropear armas nivel 79. Así que... Espérenlo con ansias. Va a estar pronto. Así que tranquilos. Ya viene. Ah... Esta cosa me dio el... La habilidad. Y que es en... Peltroc. Cuando me encuentre al tipo que la suelte, voy a grabar el video. Antes no puedo. Ya que... Sin el tipo ese no la... No puedo mostrar que... Si guata. Así que vamos a ver que nos dio esta cosita ahora. Y... Vamos a salir de aquí. A ver. Nos dio cositas terqueras. ¿Qué sirve? Rango 4%. 5% mágico. No nos sirve. Pero no nos sirve el arma para sacar roquitas. De aquí. Un 2% de DC. Con rango más 5. Un 5% mágico. Otro mágico. Mira. De acá. Nada. No nos sirve. Y aquí tampoco nos sirve. Vale. Este boss me dio... Dos cubos sagrados de la suerte. 160 eos. Y varias armas. Vale. Entonces... Esto es lo que podemos sacar de Catacomba de Nado. Tenemos un boss que es... Facilito. Otro que es más Dureli. Que dura un montón. Y tenemos las ratitas. Estas que nos dan drop nivel 78. Armas específicamente. Y... Tenemos todas estas funciones. Bajar PK. Dropear. Y levear. Vale. Eso ha sido todo por este video chicos. Y suerte... Si es que van a venir. Suerte en el drop. Suerte en el leveo. Como siempre digo. Y suerte en todo. Bueno chicos. Esto es todo. Nos vemos. Bye. Y... ¡Yahoo!